Buenos días, de parte de la Policía Nacional Civil queremos darle este pequeño detalle por ser el día del padre. No hay duda que el buen ejemplo de un padre hacia sus hijos es esencial para su adecuado desarrollo, un trabajo que reconoció la Subdirección de Tránsito Terrestre. Desde muy temprano se ubicaron en los alrededores de la Plaza Divino Salvador del Mundo, no para verificar si portaban sus documentos en regla, sino para agasajar a los padres de familia este 17 de junio. Este día estamos aprovechando la oportunidad de celebrar el día del padre. Estamos entregando una tarjetita con dos chocolates a los conductores. El mensaje que dice la tarjetita es que si usted es un conductor responsable, su hijo el día de mañana será un conductor responsable. Ese es el objetivo principal de la actividad y además reconocer, que casi nunca se hace reconocer el día del padre, la labor que hace el padre en la formación de sus hijos. Ya que la función del padre dentro de la familia, que es el pilar fundamental de la sociedad, puede ayudarnos a que el día de mañana también la violencia y la delincuencia nos disminuya. Muchos se mostraron sorprendidos, pero agradecen el gesto. Sostienen que este tipo de acciones permite tener un acercamiento y mayor confianza con la institución policial. Pues realmente uno pasa trabajando también y a veces no pasa con su familia. Y este es un detalle bonito de parte de la corporación, pues que se acuerden de uno también. Es un buen incentivo para la gente, para los padres, pues en celebrarles el día. Un buen gesto, la verdad. Reconocen cierta labor que nosotros realizamos de manera indirecta hacia nuestros hogares, verdad, pues y les agradezco, verdad, infinitamente. Los elementos de la Subdirección de Tránsito Terrestre también hicieron el llamado a los padres de familia que inculquen en sus hijos el respeto por el reglamento de tránsito y así evitar más accidentes. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.